Bueno, la verdad que la pelea política está por encima de todo en la Argentina y lo digo irónicamente porque siempre defendí la política y me parece muy bien que las decisiones políticas son las que cambian a la gente, ¿no? Una decisión política cambia la vida de un país, pero cuando las decisiones políticas son egoístas y son para destruir al otro, entonces se entiende por qué un país como la Argentina está en la situación que está ahí, en el quebranto moral y económico que tiene. Por un lado, yo lo expresaba con el tema de la encuesta que había dado sinopsis respecto de la mala imagen de Macri, el acrecentamiento de la mala imagen del presidente Macri en el tema económico y el acrecentamiento que ya venía pronunciándose en ese aspecto del tema de la corrupción que genera en determinado sector de la sociedad el tema de los cuadernos de la corrupción y la mala imagen en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que pasa es que son dos sujetos de una enorme importancia en la vida política argentina. Cristina Fernández de Kirchner sin pronunciarse, si quiere postularse como candidata a presidenta, está mostrando sin hablar o hablando poco, un sostenimiento fuerte en sus propios partidarios y un gran rechazo en otros, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires en encuestas que la muestran encabezando las encuestas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por el gran apoyo que tiene de los sectores muy pobres de Gran Buenos Aires. Mientras, yo no estoy diciendo que el gobierno tenía guardados los cuadernos, algunos lo dicen que sí, pero bueno, yo no digo que el gobierno tenía guardados los cuadernos, pero el gobierno, inclusive el propio presidente Macri, el otro día comiendo un flam, mostraba y apoyaba lo que tenía que ver con la postura de un humorista respecto de que a la gente la engañaban hablando de otras cosas y en realidad había que seguir adelante con la lucha anticorrupción. Me parece muy bien, pero lo que no tiene que hacer el gobierno es capitalizar todo eso y en fervorizarse al punto de convertirse en un caníbal como lo que es un sector, puede ser un sector de la oposición respecto del propio gobierno que también baila en una pata porque la situación económica es un desastre. A ver si estos sectores, ya no pido que se pongan de acuerdo, no creo nada, pero digo, por lo menos, se sienten, hace poco hablaban del gobierno, no creo que sea muy desprendidamente, pero hablaba de llegar a un entendimiento con sectores sindicales y con los empresarios para una especie de consejo económico y demás en algunos temas, pero el gobierno no acepta que le digan que se está equivocando en todo en materia inflacionaria, no lo acepta, ellos no van a cambiar el rumbo. Y la oposición no tiene un candidato, algunos candidatos intermedios como los del peronismo federal tienen apenas 10 puntos de valoración y en la cresta de la ola están los representantes del anterior gobierno y específicamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, yo lo que pido es un poco de sensatez, porque de parte de los dos sectores para sacar este país adelante, porque con corrupción este país no puede salir adelante, pero con esta situación económica tampoco, somos el cuarto país inflacionario del mundo. Y la verdad que el debate político tendría que ser sano, tendrían que sentarse sobre todo el gobierno y la oposición y sacar adelante el país. Con un agravante, me parece muy bien que se llegue al fondo de la cuestión, pero ¿y los empresarios en la Argentina? Porque resulta que esto de los cuadernos está mostrando también que los empresarios en la Argentina coimearon a todo el mundo y lo vienen haciendo desde hace muchos años y muchas décadas. Entonces, esos hombres son los que tienen que poner la plata para sacarnos adelante. ¿Esos hombres son los que van a poner la plata? ¿O son los que aprovechan la cometa para hacer su negocio? ¿O son los que ponen la guita en la timba financiera y se la llevan afuera? Bueno, la verdad que debería haber un poquito de sensatez porque si no, no nos preocupemos más. Este programa va a seguir existiendo, espero yo, pero también hablaremos un poquito de fútbol, sin preocuparnos tanto porque, total, ¿para qué te vas a preocupar? Si estos tipos y los dirigentes en la Argentina no se preocupan por la sociedad, se preocupan solamente para hacer su negocio. Entonces, a ver si esta gente que nos tiene que sacar adelante se ponen un poco las pilas.